Este es original de la consola de la primera generación. Este otro es un Series, no más bien es del Evo One S, de los Slim. Y este es un Series SX. Vamos a ver si este control se puede sincronizar con esta consola. Aclaro, algunas consolas no soportan este tipo de controles de las FAT. Vamos a hacer la prueba. Lo encendemos, vamos a presionar el botón de sincronizar acá. Ahí está, miren, buscando. Ahora presionamos el botoncillo, creo que por acá está el botón de sincronizar. Ahí está buscando ya. Lo encontró. Parece que sí. Miren que sí funcionó. A veces no funciona, pero esta vez sí funcionó. Así que vamos a probar los juegos ahora. Muy bien, funcionó el control en este caso. Grandes Auto V, Minecraft. Hay muy buenos juegos acá. Lasas en que orígenes, tenemos a Halo. Vamos a ver si entra sin problema en los juegos. Parece que todo está bien. ¡Gracias!